Bueno, álgebra. ¿Cómo expreso yo la idea de el siguiente de un número? Si yo te tuviera que explicar la idea del siguiente de un número, tendría que definir el siguiente de cada número. El siguiente de cero, ¿cuál es? El siguiente del uno, siguiente del dos, siguiente del tres. ¿Cuántos números naturales hay? Infinitos. Por tanto, la explicación formal del siguiente de un número me ocuparía toda mi vida y nunca terminaría. Sin embargo, si soy capaz de expresar un número con una letra, no sé qué número es, pero no me importa. Yo sé que el siguiente es x más 1. He tardado un segundo y aquí está expresado todo este conocimiento infinito. El álgebra permite expresar el infinito conocimiento en una expresión simple, muy simple. Tan simple como x más 1. De forma que si yo te digo que calcules el anterior de un número, tú no tienes que escribir infinitos números. Solo tienes que decir x es un número y el anterior es x menos 1. Es una forma de abstraer la información, de modo que se entienda correctamente y sea fácil de expresar. ¿Para qué sirve? Las matemáticas no valen para leer, no aprendo. Pues vale, por ejemplo, para, si te dan una radiografía de unos pulmones, tú puedes detectar mediante algoritmos matemáticos si esa persona tiene cáncer. Y si esa persona tiene cáncer puede detectar un cáncer de este tamaño. Si está así el cáncer, es complicado curarlo. Si está así, es muy fácil. Entonces, si es fácil curarlo, lo que está haciendo es salvar vidas. ¿Para qué sirven las matemáticas? Para salvar vidas. Quien vuelva a pensar que no valen para nada, que piense en esto. Y ahora la pregunta es, pero si yo no voy a ser médico, ¿eso a mí para qué me vale? Bueno, vamos a tomar todos. La actitud de esa persona que no va a ser médico, ni va a ser veterinario, ni va a ser biólogo, ni va a ser maestro, ni va a ser químico, ni va a ser físico, ni va a ser nada. Si todo el mundo tuviera la misma actitud, nadie sería nada. ¿Quién haría las cosas? Nadie. Bueno, pues al que piensa así, es esa persona la que no va a ser nadie. No va a ser nada. ¿Sí? Yo espero que usted cambie de actitud antes de llegar a ser maestro. Porque si va a ser maestro con esa actitud, no sé qué ejemplo le va a dar a los niños. Y solo se enseña con el ejemplo. El doble de un número. ¿Cómo se expresa algebraicamente? No, x más 2 es 2 después del número. El doble de un número es 2 por x. El doble de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el doble de 1? No, el doble de 1 es 2. No se ponga nervioso. Es muy fácil. El doble de 2 es... El doble de 3 es... El doble de 4 es... ¿Qué operación estoy realizando? Estoy cogiendo un número que represento como x y lo estoy multiplicando por 2. Como la multiplicación es conmutativa, puedo cambiar el orden y me queda 2x. El triple de un número. ¿Cómo se representa algebraicamente el triple de un número? ¿Hm? Muy bien. Multiplicando por 3. 3 por x. Esto tiene que ver con la lengua. Cuando dicen que la lengua y las matemáticas están separadas, es mentira. El cuadruple de un número. El cuadruple es 4 veces el número. 4 por x. ¿Cómo se expresa la mitad de un número? ¿Cómo se expresa la mitad de un número? ¿Cómo se expresa la mitad de un número? La mitad de un número. La mitad de 10, ¿cuánto es? La mitad de 4. La mitad de 6. La mitad de 8. ¿Qué operación estoy haciendo? ¿Dividir entre cuánto? Entre 2. La mitad de un número es x partido 2. El tercio de un número. El tercio, ¿qué quiere decir? La tercera parte es x partido 3. La cuarta parte de un número. x partido 4. Fase y fase. Ahora, agarrarse que viene en curva. El siguiente de un número, hemos dicho que era. x más 1. El doble, 2x. El triple, 3x. El cuadruple, 4x. La mitad, x partido 2. Un tercio, x partido 3. La cuarta parte de un número, x partido 4. Demesio, no te veo tomar apuntes. El cuadrado de un número. Chan, chan, chan. ¿Cómo es? ¿Cómo es el cuadrado de un número? El cuadrado de 3 es 3 por 3. El cuadrado de 4 es 4 por 4. El cuadrado de 5 es 5 por 5. El cuadrado de 6 es 6 por 6. Cojo el número y lo sustituyo por un número que no sé lo que vale ni me importa, que es x. x al cuadrado es x por x. x al cuadrado es x por x. Lo que estoy haciendo es generalizar. ¿Vale? Si yo veo un rubio que tiene los ojos azules, otro rubio que tiene los ojos azules, otro rubio que tiene los ojos azules y otro. Los rubios tienen los azules. Es que hay uno que no los tiene. Bueno. El cuadrado de un número es x cuadrado. Esto quiere decir que cojo el número y lo multiplico por sí mismo. El doble de un número más 3. ¿Cómo se escribe eso algebraicamente? No, x cuadrado no es el doble. Es el cuadrado, es x cuadrado. El doble de un número, ¿cómo era? Hace dos minutos que lo he borrado. ¿Cómo? Sí, entonces ¿qué pongo? El doble de número. 2 por x. Muy bien. Más 3. El triple de un número. Número menos 4. ¿Cómo es? ¿Cómo? Focus. El cuadruplo de un número menos 5. 4 por aquí menos 5. Muy bien. Muy bien. La mitad de un número. menos 3. La mitad de un número menos 3. No es lo mismo la mitad de un número menos 3. Que... A ver cómo lo ponemos. El resultado. El resultado de restar 3 a un número. No, me gusta más así. La mitad del resultado de restar 3 a un número. Primero resto 3 a un número. A x. No es el número. Y luego hago la mitad. La mitad del resultado de restar 3 a un número. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo que esto. El doble del resultado de sumar 3 a un número. ¿Cuál es el resultado de sumar 3 a un número? ¿Eh? X más 3. X más 3. ¿Cuál es el resultado? Todo por 2. No es lo mismo que el doble del número más 3. No es lo mismo. esto es, primero el doble del número y luego le sumas 3 aquí es, sumas 3 primero y luego le calculas el doble no es lo mismo la mitad de un número no, si no pongo el resultado yo no lo entiendo la mitad del resultado de restar 3 a un número ¿cómo es? no, primero restas 3 y luego todo lo divides entre 2 vamos a ver 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 vamos a ver